Bueno, primero buenos días, principalmente por los chicos, por la educación, por la Argentina. Esto fue una convocación de parte de los padres para que los chicos, nuestros hijos, tengan una educación. Nosotros y todo el país entero. Nosotros estamos en representación de esta escuela. Pero pedimos por todas las escuelas del país. ¿Qué pasa con las clases cuando no son presenciales? Entonces, ¿qué notan ustedes en la educación de los niños cuando esto se hace mediante aplicaciones, cuando son virtuales? Sí. Mirá, principalmente son virtuales. No todos tienen la posibilidad de tener un aparato por persona. Y es muy importante la parte social de los chicos, que vemos que están muy afectados en eso. Y obviamente con educación sale un país. Sin educación es imposible. Ahora, en el marco de todo esto está el contexto sanitario. Pero todavía la ocupación de camas son altas. La mayoría de la población no ha sido vacunada. Sí, entendemos eso. Lo que hemos visto es que en los colegios no se han dado los contagios. No hemos tenido contagios en los pocos días que nos dieron de presencialidad. Entendemos que hay muchas actividades que están volviendo a la normalidad. Y ¿por qué no los colegios? Yo creo que los colegios también son esenciales. Al igual que muchas otras actividades que han permitido que vuelvan a una actividad relativamente normal. Obviamente siempre cuidando los protocolos y cuidándonos todos. Hay una propuesta de ciertos sectores de clases los fines de semana. ¿Cómo lo ven esto? Ustedes, digo, para recuperar en contenido lo que se ha perdido. Todo lo que sea volver a clases, que los chicos vuelvan a socializar a su ámbito natural, nos parece bien. A lo mejor la modalidad no somos nosotros los que tenemos que decir el cómo, pero nos parece bien. Es cuestión, me parece, de poner voluntad, de hacer un esfuerzo para que los chicos, que son los más perjudicados en este caso, puedan volver a las aulas. ¿Cómo han notado ustedes las clases virtuales? ¿Fue un retroceso para ellos, para los más chicos? Sí, completamente. Para los más chicos y para los adolescentes. Cada uno en su etapa de la vida necesita el contacto con el docente, el interactuar, el debatir ideas, el estar en ese, digamos, en esa conglomeración de ideas que haga que el crecimiento intelectual de los chicos se vaya dando. A través de una pantalla es muy difícil poder hacerlo. Y no todos los chicos del país tienen la posibilidad de tener una pantalla, de tener internet que les funcione. Entonces, lo que yo creo es que se les está haciendo un daño terrible a la juventud, a la niñez de este país. Yo no sé si lo hacen por una cuestión sanitaria o lo hacen por una cuestión a propósito. Porque esto ya se está tornando muy grave lo que están haciendo. Hay chicos que acá empezaron la secundaria y tienen más de tres cuartas partes de su ciclo secundario hecho virtual. Prácticamente no conocen el pupitre del colegio. Entonces, ¿hasta dónde quieren llevar a las futuras generaciones argentinas? Si ya está prácticamente todo funcionando. Son caprichos, son cuestiones políticas muy serias que están en el medio y que nadie se anime a decirlo con todas las letras. Hasta que esto no cambie políticamente y dejen de utilizar a la educación como una herramienta para las votaciones próximas. Porque lo que va a suceder, 15 o 20 días antes de las elecciones van a habilitar todas las escuelas. Entonces van a decir, gracias a la exitosa campaña de vacunación que estamos haciendo y la gestión de Perotti y la gestión del gobierno, abrimos las escuelas. Entonces lo van a usar políticamente. Eso es toda una chantada que están haciendo desde la política.